Temporada 2019 con muchos cambios para vos aquí en el Top Race. Sí, la verdad que sí, contento de estar acá junto al equipo Toyota Gazoo Racing y PF Infini, así que acompañando a Matías, un gran equipo, lo poco que hemos andado hoy en lado estándar, la verdad que me sentí muy a gusto, muy cómodo, así que más que agradecido, porque no es fácil a veces venir a una estructura de lo que significa Toyota Gazoo Racing y dar lo mejor de movida. Entonces, creo que el periodo de adaptación nuestro fue muy bueno hoy, nos sentimos muy a gusto en la última tanda y mañana va a ser el día donde tengamos que apretar un poquito más. Me imagino que esto para vos también es como un premio, buenas actuaciones en los últimos años en el Top Race, te terminan depositando en una estructura oficial. Sí, sí, sin duda es que eso no hace que uno se tenga que relajar, al contrario, seguir dándolo mejor y sin duda es que vamos a ir por ese camino. Vamos a buscar mañana sábado estar más adelante, mejor posicionados y creo que el potencial del auto lo tenemos. Y la pregunta del rigor, venís a una estructura donde Matías Rossi es una fuerte figura, pero me imagino que vos venís a pelear tu campeonato. Sí, 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 a pelear el mío y si hay que cooperar con Matías seguramente lo hagamos y acá lo importante es que el equipo deja la marca bien arriba, así que eso hay que tenerlo bien claro. ¡Suscríbete al canal!